A la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Hasta por cinco minutos. Con la venia de la presidenta al pueblo de México, invitadas especiales, estimada Carla. Hay que mantener en un obstinado presente con toda su sangre y su ignominia algo que ya se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido. Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están, pero que tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la respuesta finalmente nos diga la verdad. ¿Dónde están? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Julio Cortázar. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de creación del Centro Nacional de Identificación Humana. El objeto esencial de esta minuta es fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la creación del Centro Nacional de Identificación Humana para brindar una búsqueda efectiva y certera a personas desaparecidas, así como un trato digno a los cuerpos y restos humanos sin identificar. Quienes dictaminamos, valoramos que este proyecto se finca en el reconocimiento de los derechos de toda persona a ser buscada y a la identificación humana, establecidos en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, instrumento rector de la política en la materia, cuyo cumplimiento es obligatorio para toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022 hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, de las cuales hasta hoy permanecen sin localizar 99 mil 80 personas. Datos del mismo registro arrojan que de las más de 144 mil personas que han sido localizadas, desgraciadamente 9 mil 827 se han encontrado sin vida. Aunado a lo anterior, no existe un censo sobre cuerpos no identificados en las fosas comunes y en otras ocasiones tampoco hay trazabilidad de cuerpos que se encuentran ahí, ya sea porque se encuentran mal registrados o porque no se registran. Esto confirma que la información forense está fragmentada e incompleta, por lo que resulta fundamental crear una política pública nacional en materia forense con enfoque diferenciado para las personas desaparecidas. Para ello, las comisiones dictaminadoras estimamos apremiante la creación del Centro Nacional de Identificación Humana como instancia técnica especializada en la que habrán de llevarse a cabo con el debido proceso legal y protección de datos personales, las investigaciones, la entrega de información y las cadenas de custodia de manera coordinada con las fiscalías con que se trabaje. Es oportuno precisar que este centro no suplirá de ninguna manera la responsabilidad y las obligaciones legales de los servicios forenses, de las fiscalías, de tribunales o independientes, sino que su propósito es la implementación técnica de una política pública de búsqueda forense con fines de identificación, mediante una metodología para la realización de identificaciones masivas bajo la premisa de que cada entidad federativa que solicite el apoyo del centro lo hará mediando información y apertura para la implementación del enfoque masivo. Con las presentes reformas y adiciones propuestas por el titular del Ejecutivo Federal, se refrenda el compromiso de su gobierno por avanzar en la implementación de acciones concretas dirigidas a la atención prioritaria de todas las víctimas directas e indirectas del fenómeno criminal de desaparición de personas que lamentablemente arrasa en nuestro país desde hace décadas y que actualmente constituye un gran flagelo para nuestra sociedad al mismo tiempo que un constante reto para nuestro Estado de Derecho. Bueno, le pido un minuto más, presidenta, porque en un tema donde hay tanto dolor en la sociedad no podemos tratarlo frívolamente con una cifra de estadísticas y números, el dolor no se puede contar así. Por eso, desde esta tribuna a todas las madres, los padres, los hijos, las hijas, las esposas, a los esposos, los amigos, les decimos, ¿cuántos años habrán pasado desde la última vez que te vi? Aunque quiera no te he olvidado porque eres el fondo de mi sufrir, a los que ya no los vemos, a los que un día se alejaron y desde entonces nos dejan en un infierno porque no los encontramos. Aunque tengo tu cuarto sin tocar, las palabras que dijiste ayer, no me canso de buscar hasta que te vuelva a ver. A los años que se detuvieron, a los días que no pasan desde el último lugar en que te vieron, mi búsqueda no se cansa. A los que lloramos sin saber y tener un lugar donde saber que estás. Y tener que pensar cuánto tiempo habrá pasado desde que no vivo esta vida. En mi corazón se ahoga y se siente que no palpita por la agonía de tu ausencia. A los que esperamos a diario, a los que ocultan su dolor entre las sombras porque ya no encuentran espacio para tanta zozobra. Que mi alma no descansa aunque después de muerta, mi espíritu no estará en calma hasta el día en que te vea. A los que recordamos sin pausa, a los que pensamos sin parar, ¿cómo explicamos la causa de que ya no estás? ¿Cuántos días habrán pasado desde mi última sonrisa porque esta vida me ha martillado sobre la misma herida? A los que miramos en fotos, a los que publicamos en medios, este maldito ahogo de buscar salida en este maldito infierno. No, han pasado tantos años, habrá pasado toda mi vida, pero te seguiré buscando hasta el último día. Muchas gracias. Gracias, senadora Analilia.